Me encanta oír de la diosa de la luna. ¿Otra vez? Cuéntame, mamá. Una mujer hermosa y un hombre muy apuesto se enamoraron. Pero ella bebió por accidente una poción mágica y se elevó al cielo, dejando atrás a su amor ideal. Ahora ella lo espera. En la luna. ¡Oh, pobre mujer, esa diosa! Tan sola allá arriba en la luna, soñando con su amor ideal. ¡Oh, Ji! ¡El arquero! ¡Chu! ¡Jin! Solo es un mito tonto. No es un mito tonto, es real. Ella está en la luna, ahora, esperando a su amor ideal. ¿Verdad, papá? Antes creía en ella. Ojalá Baba pudiera volver a creer. Solo quedamos tú y yo, brincos. Somos los últimos creyentes de verdad. Vamos a demostrarles que existen. ¡Oh, tengo un superpoder! ¡Sin barreras! ¡Ah! Baba se estrelló contra una pared. ¡Lista! ¡Lista! ¡No! ¡Listro! ¡Nos vamos a morir! ¡Chin! ¿Tú qué haces aquí? ¡No consideré tu peso en mis cálculos! ¿Qué está pasando? ¡Nos vamos a morir!